Hola a todos, me llamo Ramu y les hablo desde la preciosa ciudad de Miami. Yo soy Daniel, desde la vía de Ciudad de Guadalajara, y estoy representando a mi universidad del UCI, que es de la Universidad de Guadalajara. Ramu, veo que tú también tienes tu playera, ¿nos puedes hablar de eso? Sí, estoy representando a mi universidad, Florida State University, y hoy estamos aquí porque se aproxima el eclipse solar el día 8 de abril. Sí, entonces hemos pensado que sería muy emocionante enseñarles una demostración usando datos espaciales. Bueno, esto lo vamos a hacer computando desde cuáles oficinas de Oracle se podrán apreciar el eclipse en su totalidad. Empecemos. Para esta demostración utilizaremos Spatial Studio 23.2, una herramienta gratuita basada en la web que funciona con la base de datos Oracle en la nube e instalaciones locales. Vamos a empezar agregando conjuntos de datos o datasets que usaremos para el demo. Utilizaremos algunos obtenidos directos de NASA con la trayectoria del eclipse y los cruzaremos con las ubicaciones de las oficinas de Oracle de Estados Unidos. Dado que realizaremos análisis espaciales para identificar la ubicación con las mejores pistas del eclipse, necesitamos asegurarnos de que tengamos llaves primarias asignadas a cada conjunto de datos. Vamos a crear nuestro proyecto. Cambiemos el nombre de la visualización a algo acorde al eclipse. Ahora vamos a agregar varios conjuntos de datos con diferentes detalles de la trayectoria del eclipse. Podemos incluso cambiar los estilos para hacer más atractiva nuestra visualización. ¿Sabemos a qué hora va a ser el eclipse? Buena pregunta. Podemos habilitar la función de texto de ayuda o tooltip para poder ver la hora en la que el eclipse pasará sobre las diferentes ubicaciones al poner el cursor encima de la trayectoria. Perfecto. Agreguemos las oficinas de Oracle en el mapa y cambiamos el color de las ubicaciones a rojo. Excelente color para representar nuestras oficinas, ¿eh? Habilitaremos la ventana de información o info window para mostrar la dirección, ciudad y el ID. También podemos cambiar el color del mapa de fondo. A primera vista, podemos ver que las dos oficinas en Texas están por el paso del eclipse. Deberíamos de aplicar análisis espaciales para ver qué más descubrimos. Hay muchos tipos de análisis espaciales disponibles. Digamos que quisiéramos resaltar o filtrar solo las oficinas que se crucen por la trayectoria del eclipse. Podemos usar la función SEO Inside para filtrar las oficinas que estén solamente dentro de la trayectoria trazada por el eclipse. Debemos asegurarnos de seleccionar la capa que queremos como filtro en la parte de abajo. En este caso, queremos filtrar usando la capa U-Path Low. Exactamente. Si ampliamos, podemos ver que las oficinas de San Antonio y Austin son las que mejores vistas van a tener del eclipse. Y dado que hemos habilitado el tooltip, también podemos saber cuándo pasará el eclipse por esta ubicación simplemente pasando el cursor sobre el camino. Aún si estas dos oficinas están en la trayectoria del eclipse, pienso que sería buena idea buscar otras que estén cerca donde también podrían apreciar el eclipse parcialmente. Así que volvamos a los análisis espaciales para filtrar cuáles oficinas están a 120 millas del paso del eclipse. El análisis nos devuelve las dos oficinas de Texas y dos nuevas oficinas. Las oficinas de Nashville, Tennessee y Nashville, New Hampshire parecen ser las otras dos oficinas afortunadas. Bueno, pues aunque el eclipse no pase muy cerca de Miami, igual planeo en verlo. ¿Y tú planeas ver el eclipse? Sí, quizás me vaya manejando hacia Mazatlán, que es una playa en la costa del Pacífico donde se va a poder ver totalmente el eclipse. Pues espero que tengas buenas vistas del eclipse desde allí. Feliz día del eclipse a todo el mundo y esperamos que hayan disfrutado este demo espacial. Síganos si quieren estar informados, ya que pronto lanzaremos una nueva versión de Spatial Studio. Muchísimas gracias y nos vemos muy pronto. Adiós. Adiós.